Muchas gracias, a tus órdenes, mi querido Luis. Clemente, Clemente, desde la Vega, en lo que usted ya va por su lápiz y su papel para que tome nota de lo que elige en un momento más, le va a recomendar. Adelante, Clemente, por favor. Muy buenas noches. Adelante, Clemente. Un 12 de diciembre de 1863, Guillermo Prieto, y con dedicatoria a su hijo Manuel, escribió acerca de Nuestra Señora de Guadalupe lo siguiente. La villa de Guadalupe de gente se desparrama, donde el arpa no figura, es que luce la guitarra. Simbra el órgano, las naves, el incienso en nubes de alza, y la reina de los cielos, del sol puro, entre las ráfagas, le sonríe a los mortales, que la bendicen con lágrimas. Para hablar de Guillermo Prieto, habrá que purificar los labios y elevar la voz, para evocar al prócer, sin mácula, mexicano de la reforma. Quien salvara la vida del presidente Juárez, en Guadalajara, en mayo de 1858, con su famosa arenga, los valientes no asesinos. Cuando un batallón sublevado iba a dar muerte al presidente, Guillermo Prieto salvó a la república y a la reforma, hombre de contingente vigoroso, alto y peligroso. Fue uno de los creadores de nuestra nacionalidad, uno de los constructores de nuestra identidad. Cantor de México y lo mexicano, Guillermo Prieto, nace un 10 de febrero de 1818, en el centro de la ciudad de México, en el portal de Tejada número 5. Su infancia católica transcurre en Molino del Rey, a un lado del bosque de Chapultepec. En 1831 muere su padre José María Prieto Gamboa y su madre María Josefa Pradillo y español enferma gravemente. El joven autodidacta y poeta precoz, desesperado y sin conocerlo, recurre al ministro de justicia, don Andrés Quintana Roo, héroe de la independencia, que inesperadamente lo adopta como a un hijo, dándole empleo en la aduana e inscribiéndolo en la prestigiada Academia de San Juan de Letrán. Allí estudia literatura y comulga con la escuela romántica. En 1837, en su colegio de Letrán pronuncia un discurso contra el gobierno ante el mismísimo presidente de la República, general don Anastasio Bustamante, quien impresionado por su audacia y valor, lo manda a llamar posteriormente y lo hace su colaborador, redactor del diario oficial. Se abre su destino y en menos de un año contrae matrimonio con la hija de Bustamante. En 1841 el presidente Bustamante es derrocado. Para 1847 se produce la invasión yanque a México. Prieto se invista en el ejército después del desastroso fin de la guerra, con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional por las traiciones de Santana. Prieto publica su libro, Apuntes de la guerra entre México y los Estados Unidos, que provoca la ira del dictador Santana, quien manda quemar la edición y persigue a su autor, quien es desterrado. Don Guillermo Prieto fue legislador en múltiples ocasiones, diputado y senador, a más de ministro de Hacienda en cuatro ocasiones. Gracias. Gracias. Gracias.